Son cientos de barranqueños los que se han beneficiado del servicio de salud en el Hospital Universitario de Santander, que ahora con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, se logró la adecuación del octavo piso y fue entregado oficialmente una ambulancia tipo transporte asistencial medicalizado. Entregamos hoy una ambulancia medicalizada, una inversión de 330 millones de pesos, muchos aportes del Ministerio y de la gerencia del hospital que permite seguir brindando atención a nuestros pacientes para poder atender de manera más eficiente las urgencias, el traslado de los mismos también a nuestros centros asistenciales o brindarles esa atención oportuna y yo creo que sin duda todo este trabajo articulado nos permite que el Hospital Universitario de Santander tenga las mejores herramientas, tenga la mejor infraestructura, tenga los mejores equipos. Las labores allí realizadas en un área total de 505 metros cuadrados fueron posibles tras una gestión cercana a los mil millones de pesos. Allí se mejoraron específicamente los servicios de hospitalización, cirugía general y especialidades quirúrgicas. Para esto se adecuaron 10 habitaciones, 5 dobles, 3 de aislados, una múltiple con 4 camas y otra sencilla. Además se habilitaron espacios como estación de enfermería, registro médico, almacenamiento de equipos, sala de prealta, insumos médicos, cuerpo de ropa limpia y sucia, manejo de residuos y cuarto de aseo. Nosotros estamos trabajando precisamente para que así como el Hospital Universitario de Santander sea el mejor centro asistencial del oriente colombiano, también se está construyendo paralelamente la facultad de salud más moderna de Latinoamérica, que esto va a convertir en un gran complejo de salud. La academia y todo lo que es la parte asistencial nos va a permitir que tanto los futuros profesionales de la salud puedan realizar sus prácticas de manera eficiente, pero también adquirir su conocimiento, sus investigaciones en un centro importante de investigación como va a ser esta facultad de salud, nos va a permitir que cada día tengamos mejores profesionales de la salud, sino que también todo este gran complejo integral nos va a permitir ser referente a nivel nacional, sino a nivel también de Latinoamérica. Es así como desde la Gobernación de Santander están trabajando para dignificar la salud de todos los pacientes, incluyendo la de aquellos que llegan del oriente colombiano.